El Ayuntamiento se plantea alegar la no concesión por el Gobierno de las ayudas EDUCI. Alcaidesa y Ayuntamiento mejoran el acceso a la playa de Torre Carbonera. Se construye una pista para la práctica con monopatín en la Plaza de las Constituciones. Presentación de San Roque 100%, un nuevo partido local. San Roque rememora alegremente su fundación como ciudad. Bienvenidos a este día, martes 23 de mayo de 2017. Comenzamos la información de Canal San Roque Televisión. El Gobierno de la Nación ha resuelto no conceder al Ayuntamiento de San Roque los 5 millones de euros para el proyecto Ecociudad San Roque 2016-2020 que se había confeccionado para concursar al programa europeo EDUCI. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix ha anunciado que necesitamos más datos al respecto y en los próximos días decidiremos si presentamos alegaciones. Lo único que podemos decir es que nos esmeramos en cumplir los requisitos de la convocatoria y lamentamos que de nuevo el Ejecutivo de Mariano Rajoy dé un varapalo a este Ayuntamiento y a los ciudadanos sanroqueños. El Ayuntamiento de San Roque se plantea alegar tras no resolver el Gobierno de la Nación no conceder a San Roque las ayudas EDUCI. La Corporación Municipal aprobó por unanimidad el proyecto Ecociudad San Roque 2016-2020 en el Pleno Extraordinario celebrado el pasado 12 de diciembre. Se trataba de la rehabilitación integral de la zona de los Olivillos, Simón, Susarte y Vallecillo, Luján que agrupa unas 500 viviendas, muchas de ellas de medio siglo de antigüedad. La inversión se situaba en 6 millones de euros, de los cuales 5 llegarían a través de las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado EDUCI y el resto correría a cargo del Ayuntamiento. El alcalde recordó que en octubre pasado supieron que San Roque se había quedado fuera de la primera convocatoria de las Estrategias EDUCI porque, según el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el proyecto no consiguió alcanzar la puntuación necesaria. Aunque no estuvieron de acuerdo, se propusieron lograr el máximo de puntos en la segunda convocatoria. Con este objetivo pulsaron la opinión de los ciudadanos y de las asociaciones, especialmente de las zonas de actuación de este proyecto, e incorporaron sus sugerencias, muchas de ellas expresadas a través de Internet, al documento técnico que finalmente fue supervisado por una empresa especializada en este tipo de asuntos. Concurrieron en esta segunda ocasión con la seguridad del trabajo bien hecho y por eso es muy frustrante el haber sido de nuevo rechazados. Quieren conocer las razones que se escriben desde el Gobierno central y recurrirán en el plazo estipulado de diez días si no les convencen. En cualquier caso, la alcalde indica que existe una ventana más a la esperanza porque en una jornada informativa que organizó la Diputación de Cádiz y en la que participó la concejal Belén Jiménez, desde el Ministerio se anunció una tercera convocatoria en la que el presupuesto para Andalucía sería mayor que en esta ocasión y que de nuevo contemplaba partidas de 5 millones de euros para los municipios de su tamaño. El primer edil espera que no sea necesario concurrir por tercera vez a estas ayudas en el caso de que finalmente se convoquen y que el Ministerio dé marcha atrás tras analizar sus alegaciones. Pero quiere que sepan los ciudadanos de San Roque que no van a renunciar a conseguir la financiación de un proyecto que aspira a mejorar las condiciones de vida de miles de vecinos de las barriadas de Los Olivillos y Simón Susarte, donde se precisa una actuación integral. Estas subvenciones estarían destinadas a la zona de Los Olivillos, Simón Susarte y Vallecillo Luján, que agrupa unas 500 viviendas, muchas de ellas de medio siglo a antigüedad. Por lo tanto, se precisa una actuación integral que podría ser abordada con esta inversión total de 6 millones de euros. En el proyecto aprobado entonces el enfoque de realización de la estrategia DUSI Eco-Ciudad San Roque 2016-2020, se elaboró partiendo de la base de las líneas marcadas por la Comisión Europea y abarcando las necesidades y retos concretos del municipio. Tanto la empresa alcaidesa como el Ayuntamiento de San Roque están mejorando los accesos a la playa de Torre Carbonera o el Faro, que cada año se deterioran debido a las lluvias. Los accesos a la playa estarán completamente transitables en unos días. Gracias a un acuerdo con alcaidesa, se ha podido habilitar de nuevo el acceso al carril que lleva a la playa, de manera que hay dos posibilidades para llegar a la misma y una para salir. El Teniente de Alcalde y Delegado de Playas y Obras y Servicios, José Antonio Rojas ha visitado este martes la zona acompañado del primer Teniente de Alcalde y Delegado de Urbanismo, Juan Manuel Ordóñez, y ha señalado que al igual que el año pasado, gracias a la colaboración de alcaidesa que les va a permitir realizar la entrada y salida a Torre Carbonera por sus viales públicos. Pero la salida solamente se va a poder hacer por la urbanización alcaidesa. Que comenzamos hace ya más o menos 15 días para ponerla y ultimar todos los detalles que necesitamos para seguir manteniendo nuestras banderas azules. Y ya no solo a las banderas y playas, que afortunadamente tenemos concedidas las banderas azules, sino todas nuestras playas le damos el mismo tratamiento, consigan o no consigan esa preciada bandera azul. Venimos de visitar, como os decía, la alcaidesa, donde la empresa alcaidesa ya el año pasado pudieron ver todos los ciudadanos que estamos entrando por dentro de sus viales, hasta enganchar al carril que tenemos en la Sierra del Faro. Y ellos han hecho ya la parte que corresponde y el ayuntamiento va a proceder en breve a terminar el acceso a la parte que corresponde de los aparcamientos. Espero que esté al gusto de todos los ciudadanos cuando terminemos esta empresa y que podamos disfrutar, como todos los años, de las mejores playas que creo que tenemos en la zona. El primer teniente de alcalde y delegado de urbanismo, Juan Manuel Ordóñez, señaló que es el camino para una de las playas más emblemáticas del municipio. Y ya se han comenzado los trabajos de adecentamiento del camino de acceso a la misma. Y bueno, ya han empezado los trabajos de adecentamiento por la parte de la zona que es la alcaideza y hoy he estado con mi compañero de Obras y Servicios, Antonio Rojas, en el cual se va a cometer la segunda fase que nos pertenece a nosotros, de un tramo considerable y que debido evidentemente al mal tiempo y a las aguas que corren por ese cauce, pues se llega a estropear muchísimo y la verdad que es poco transitable, no se puede transitar. Por tanto, tenemos que cumplir con los ciudadanos y ciudadanas que acuden anualmente y que acuden sobre la época estival, evidentemente, para esa playa, una de las más transitadas y vamos a arreglarlo en las próximas semanas. Por tanto, un agradecimiento a Obras y Servicios que todos los años pues acomete estas mejoras. La empresa Glucal construye estos días en la Plaza de las Constituciones una nueva pista para la práctica del deporte del monopatín denominada Skate Park. La pista contará con 12 elementos para que los aficionados a este deporte puedan realizar los más variados trucos y saltos y se sitúa entre la Casa Consistorial, la Jefatura de la Policía Local y el pabellón del Diego Salinas aún en desuso. Se está concluyendo la pista de Skate en la Plaza de las Constituciones. En la construcción se aprovecha la estructura del anfiteatro ahora existente para ubicar los elementos principales de la pista, aunque la superficie total es mucho mayor. Durante los últimos meses se ha redactado el proyecto desde Urbanismo y se ha llevado a contratación, adjudicándose por unos 80.000 euros. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, acompañado de los tenientes de alcalde de Urbanismo, Juan Manuel Ordóñez y del casco, José Antonio Rojas, han realizado una visita a las obras, que están muy avanzadas y se prevé que finalicen en junio. El teniente de alcalde delegado de Urbanismo, Juan Manuel Ordóñez, manifestó que los técnicos de su departamento han realizado este proyecto en un tiempo récord. Ha sido una ventaja contar con la experiencia de la pista de Villa Victoria, ya que conocían cuáles eran los elementos necesarios para garantizar el mayor disfrute a los deportistas cuidando al máximo su seguridad. En breve añadió que los jóvenes que practican el skateboard tendrán a su disposición una pista que creen modélica y espera que sirva para crear en San Roque una cantera en un deporte que por su espectacularidad atrae mucho a niños y adolescentes. El alcalde manifestó que de esta manera dan cumplimiento desde el equipo de gobierno a la petición que les presentaron niños de San Roque Casco hace un año durante la recepción de los Reyes Magos en el Ayuntamiento. Una petición ciudadana, en este caso de los jóvenes de San Roque, que están ligados al deporte del monopatín, del skate y que vamos a intentar ayudar a contar con un skate park en la zona del casco. Tenemos ya el primero en la zona de la bahía, más concretamente en Villa Victoria y esta es la segunda, además en una zona muy céntrica, al lado del nuevo ayuntamiento, junto a la Alameda Alfonso XI y espero que tengamos la oportunidad de disfrutar de este skate park durante el mes de junio. Unas obras que comenzaron hace una semana, que va a desarrollarse durante los próximos 30 días, una adjudicación de un importe de unos 80.000 euros y espero que venga a cubrir esa demanda por parte de los más jóvenes aficionados al mundo del skate park y luego pues viendo si esta experiencia sale positiva, pues también ir asumiendo una red de skate park en función de las peticiones, de la demanda que existe en las distintas barriadas y por qué no el de contar con algún espacio mayor si finalmente este deporte o esta afición se amplía en el municipio de San Roque. Se tratará por lo tanto de la segunda pista de skateboard del municipio después de que en marzo del pasado año inaugurara la de Villa Victoria entre Puente Mayorga y Campamento, que también se realizó a demanda de los jóvenes de la zona de Bahía. En un futuro esperan construir más de estas pistas en distintos puntos del municipio. El primer edil indicó que está seguro de que los más jóvenes acogerán con entusiasmo esta nueva dotación deportiva y de ocio y tan solo les pide que la cuiden para que dure muchos años. En cuanto a los mayores, espera que estén de acuerdo con el cambio de uso de un espacio que no ha tenido prácticamente ninguna utilización desde que se construyó la Plaza de las Constituciones, sobre todo teniendo en cuenta que servirá para dar una alternativa más de ocio saludable a niños y adolescentes. Los sindicatos de estibadores no realizarán paros en los puertos ni esta semana ni la que viene, dado que han acordado desconvocar las cinco primeras jornadas de huelga del calendario convocado tras alcanzar un principio de acuerdo con la patronal ANESCO. En concreto, los estibadores no secundarán los paros previstos para este miércoles día 24 y el viernes 26 de mayo, ni tampoco las del lunes, miércoles y viernes de la próxima semana, esto es, los días 29 y 31 de mayo y 2 de junio. De esta forma, solo quedarían convocadas las huelgas de los días 5, 7 y 9 de junio. Los sindicatos del gremio anulan estas dos semanas de paro tras encontrar disposición en la patronal a forjar un acuerdo en torno a su principal objetivo, el del mantenimiento del empleo de todos los estibadores y continuar negociando sobre el mismo en un ambiente de normalidad. Las dos partes han conveniado en volverse a reunir el próximo jueves con la confianza de poder cerrar un acuerdo definitivo entre el jueves y el viernes. Miembros del Partido Popular de la línea mantuvieron una reunión con la Asociación Sociocultural de Trabajadores Españoles en Gibraltar, Aztec, en el que las partes analizaron la situación de los trabajadores españoles en el Peñón. La principal necesidad expuesta por la asociación es que se dé una solución a los problemas sociolaborales que sufren los trabajadores ante situaciones como las bajas por enfermedad, permisos por maternidad y accidentes, entre otras, que debido a las diferencias entre las legislaciones de España y del Reino Unido, afectan directamente a sus derechos laborales. Otro aspecto por el que Aztec mostró su preocupación fue el libre paso por la verja por parte de los trabajadores. Los representantes de la entidad reconocieron que el tránsito ha mejorado sensiblemente y expresaron su deseo de que esta permeabilidad tenga continuidad y que, si fuese posible, incluso pueda mejorar. El puerto de Tarifa recobró la normalidad el lunes tras verse afectado desde el pasado sábado desde las 4 de la tarde por el temporal de viento de levante, que provocó que hasta las 6 del lunes permaneciera cerrado e impidiera el enlace con el puerto de Tanger Ciudad. La Agencia Estatal de Meteorología mantuvo activado el aviso naranja por viento en el estrecho hasta las 6 de la tarde. Hasta ese momento se registraron rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora. La EMET también tuvo vigente el aviso naranja por fenómenos costeros con viento de fuerza 8, hasta las 4 de la tarde en el área del estrecho de Gibraltar. El Registro Central de Animales de Compañía, gestionado por la Consejería de Justicia e Interior, anotó 11.819 altas en la comarca durante 2016, un 16% más que el año anterior, de forma que ya hay 89.916 mascotas en él. En el conjunto de la provincia el crecimiento fue del 9,4%. Esta estadística también se refleja en las inspecciones realizadas por el incumplimiento de la normativa sobre mascotas, con 60 expedientes sancionadores abiertos, en la mayoría de los casos a los propietarios de perros potencialmente peligrosos. Algeciras, La Línea y San Roque son los municipios con mayor número de animales. Sin embargo, en relación al número de habitantes, Jimena y Castellar están a la cabeza con un animal por cada dos habitantes. En el resto de la comarca es uno de cada tres. La inscripción en este registro es una obligación de los propietarios y permite a la Administración autonómica establecer programas sanitarios preventivos o de urgencia ante enfermedades transmisibles al ser humano o a otros animales, su recuperación en caso de pérdida o robo o la intervención por maltrato. Y más información, vamos a la página local, política. Después de varios meses de trabajo, el nuevo partido local de San Roque 100% se presentó el pasado lunes. Sus impulsores consideran que existe entre los ciudadanos cansancio y apatía con los partidos políticos tradicionales, por lo que se comprometen a trabajar por el municipio y por la comarca desde la honestidad y la transparencia. San Roque 100% se presentará a las próximas elecciones y aspira a ostentar la Alcaldía. Este lunes se presentó un nuevo partido local. Se trata de San Roque 100%. La presentación corrió a cargo de Miguel Ángel Andana como secretario general, Juan Luis Gil Ferrer como secretario de Organización y Maite García como responsable de Tesorería, si bien subrayaron que se trata de tres cargos provisionales que deberán ser ratificados en asamblea. Entre los presentes en el acto se contaba con Miguel Alconchel, que es el secretario general de los barrios 100% junto a otros miembros de dicho partido. En la presentación también se destacaron las buenas relaciones con la línea 100%. Miguel Ángel Andana subrayó que San Roque 100% está abierto a todas las ideologías y ciudadanos del municipio y que pretende ser determinante en el gobierno municipal que surja de las elecciones de junio de 2019. Estamos en San Roque. Se palpa esa apatía que existe en la política local y, bueno, esto nos lleva a la necesidad de cubrir ese hueco que existe en la política de nuestro pueblo. Los ciudadanos de San Roque reclaman y desean ser escuchados. Reclaman no caer en el olvido y, sobre todo, reclaman a gente que quieran dirigir y trabajar por San Roque. San Roque 100% nace de sanroqueños, que lo sepan muy claro. Somos de San Roque y trabajamos por San Roque. Como ya todo el mundo sabe, el nombre de 100% ya es una marca que existe. Y antes de adoptar ese apellido de 100%, pues, bueno, contratamos con los vecinos del partido de la línea 100% de nuestros vecinos y, bueno, pues, cogieron la idea con mucho agrado y las puertas abiertas las tenemos con ellos para lo que necesitemos. ¿Por qué nos gusta esa marca? Pues, muy claro, 100% trabajando por nuestro pueblo. Es lo único. Somos un partido abierto a todas las ideologías políticas, a todos los ciudadanos. Lo único que queremos es que su interés sea luchar y trabajar por San Roque. Es verdad que nacemos con la intención de presentarnos a las próximas elecciones del año 2019, a elecciones municipales. Nos presentamos para ganar. No somos un partido bisagra, como muchos nos llaman. Aunque sí me gustaría recordar que las puertas sin bisagra ni cierran ni abren. A continuación tomó la palabra Juan Luis Gil Ferrer, quien explicó los cauces de comunicación que está estableciendo el partido con la ciudadanía. Principalmente se trata de la página web sanroque100%.es y un grupo de Facebook que ya cuenta con 5.000 miembros. Además, pronto abrirán su sede a la que invitan a todos los interesados en conocer su proyecto. Finalmente intervino Maite García, quien explicó cómo piensan financiar. La intención de San Roque 100% es llevar a cabo una gestión económica moderna adaptándose a las nuevas tecnologías. Entendemos que hoy día, gracias a las redes sociales, no es necesario llevar campañas que acarreen grandes costes para la formación. Las redes sociales son los medios más económicos y que mayor cobertura tienen. Página web, Facebook, Twitter... A través de estos medios es más fácil llegar a todos los hogares de nuestros vecinos. San Roque 100% apuesta por una campaña austera, cercana a Ciudadanos, donde no habrá grandes publicidades. El único coste será las suelas de nuestros zapatos. Emprenderemos acciones de calle, hablando con los diferentes vecinos, mostrando nuestra cercanía. Entendemos que es la forma más económica y efectiva de hacer campaña. Y ante todo, la mejor forma de llegar a entender cuáles son las necesidades de nuestros ciudadanos. Para finalizar, quería transmitir que este es un proyecto impregnado de mucha ilusión. Es un proyecto que arrastra muchas ganas de trabajar por San Roque. Por eso invito a todo aquel que quiera participar, que no dude en acercarse a alguno de nosotros. San Roque 100% abre las puertas a todo aquel que quiera llegar desde una forma u otra. Y decir solamente de que estamos aquí por San Roque y porque San Roque merece la pena, como bien dice siempre mi amiga Carmen. San Roque ha rememorado en la tarde-noche del sábado, con mucha alegría, su fundación como ciudad tras el éxodo de sus habitantes desde Gibraltar. Cientos de personas han contemplado las esterificaciones de voluntarios figurantes en un número cercano al centenar que se han desarrollado desde la Plaza de Toros a la Plaza de Armas. Cuando se desarrollaba el espectáculo en la Plaza de Armas, hubo un parón de una media hora debido a un corte general de corriente en prácticamente todo el casco urbano. Este sábado tuvo lugar la segunda recreación histórica de la ciudad de San Roque. Vestidos como hace 311 años, quizá con más alegría que entonces, se ha recreado ese momento de la historia que se festeja cada año un 21 de mayo y es el éxodo de los originarios gibraltareños fundadores de San Roque. En su camino hacia donde se ubicará la ermita, en la actual iglesia Santa María la Coronada, se hubieron acompañados en todo momento por centenares de sanroqueños que no quisieron perderse esta recreación. El alcalde, la teniente de alcalde de Cultura y Turismo, Dolores Marchena y miembros del equipo de gobierno, felicitaron en la salida los figurantes, entre los que se encontraban también varios miembros de la Corporación Municipal. Marchena se dirigió a los participantes, asegurando que llevaban un año preparando todo para este día. La Edil dijo sentirse orgullosa de todos los que han colaborado y en especial de los más pequeños, que han sido todo un ejemplo, aguantando hasta el final. Por último, dio las gracias tanto a los que se ven en primera línea y a los que no. Bueno, pues buenas noches. Yo en nombre de la Delegación de Cultura del Ilustre Ayuntamiento de San Roque y por supuesto también representando no solo la delegación, sino a todos los que me han acompañado durante cerca de un año en la preparación del evento de hoy, quiero darle las gracias emocionada, la verdad, porque no contábamos con el imprevisto, pero sin duda me siento mucho más orgullosa de ser sanroqueña y de ser responsable de la Delegación de Cultura porque nos habéis brindado el apoyo y nos habéis dado un empuje de ánimo a todos. Lo agradezco de corazón y porque el mejor ejemplo me lo han dado los pequeños que han aguantado aquí hasta el último momento sintiéndose orgullosos con nosotros de esta recreación, este segundo año que cumplimos. Muchas gracias a todos de verdad, de corazón, lo sabéis, que os aprecio a todos y al público por volcarse y hacer mucho más grande si cabe San Roque. Gracias y seguimos celebrando porque como saben el 21 de mayo es el Día de la Ciudad y sin duda quedan muchos eventos todavía por disfrutar. Así que para no olvidar a nadie mencionando nombre por nombre, todos los que han ido trabajando, desde preparando las ropas, veo por ahí a Nieves Rojas, a la que quiero agradecerle que se haya volcado con nosotros, a todos los colectivos, a todos los que habéis participado de forma individual, bueno, al coro flamenco aquí que nos ha acompañado y que sin duda ha puesto ese granito de arena. Y al público, muchísimas gracias por acompañarnos, a todos, a los letristas, a todos los que habéis participado y habéis colaborado en hacer un día especial y grande. Muchísimas gracias y felicidades a San Roque y a todos los sanroqueños. El alcalde ha mostrado públicamente su agradecimiento a todos los implicados en esta recreación, Asociación Vanessa Orrán, figurantes, ciudadanos, comerciantes de la zona y departamentos municipales que han trabajado para que fuera un éxito de participación. Lamentó el corte de electricidad que sufrieron, ajeno al ayuntamiento, pero que no fue impedimento para que los artistas siguieran entreteniendo al público y éste esperara pacientemente para terminar de ver lo que se había preparado para ellos. Ruiz Boix destacó la implicación de muchas personas en esta recreación, tanto a nivel técnico como humano, especialmente los que hacían de figurantes y las encargadas del baile. El engalanamiento de las calles con banderolas de la ciudad ha corrido a cargo de la empresa municipal multimedia con la colaboración de la Cofradía de Humildad y Paciencia, que ha cedido parte del material necesario para esta labor. Cientos de personas han contemplado las escenificaciones de voluntarios figurantes en un número cercano al centenar, que se han desarrollado desde la Plaza de Toros a la Plaza de Armas, en la segunda recreación histórica de la fundación de la ciudad de San Roque, donde reside la de Gibraltar. Figuraciones, diálogos, bailes y letras de canciones referidas a la fundación de la ciudad se desarrollaron por espacio de unas tres horas en varios puntos del casco histórico, para finalizar en la Plaza de Armas, lugar en el que se ubicaba la primitiva ermita de San Roque, alrededor de la que se fundó la ciudad. Y ahora unos consejos de publicidad. Volvemos enseguida con más información. Hay mucho más que contarles. Una treintena de parados ha participado en la mañana de este martes en el Salón de Actos del edificio de Osalinas en una sesión informativa dirigida a jóvenes menores de 30 años inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil para presentar el Programa Integral de Cualificación y Empleo, el PICE. El concejal de Juventud, David Ramos, en ausencia por enfermedad de la delegada de Empleo, Belén Jiménez, ha saludado a los integrantes del cursillo. Este martes se ha llevado a cabo una sesión informativa del programa de cualificación destinado a parados. El programa está promovido por la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, en colaboración con la Agencia Municipal de Empleo y Desarrollo Local, Andel. Los técnicos del Club del Trabajo de San Roque se han encargado, por un lado, de la difusión y captación de jóvenes susceptibles del programa y, por otro, de hacer un estudio de prospección en el tejido empresarial del municipio para detectar los perfiles de difícil ocupación por falta de cualificación de los desempleados con objeto de adaptar este programa a estas necesidades y aumentar los índices de inserción. El pasado martes, 17 de mayo, ya tuvo lugar en el Salón de Actos del Edificio Diego Salinas una primera sesión informativa que contó con una nutrida asistencia. El programa integral de cualificación y empleo incluye una serie de medidas adicionales al Sistema Nacional de Garantía Juvenil y permite desarrollar con los alumnos un completo itinerario de actuaciones que incluyen formación, orientación, acercamiento a la empresa y mejora de la experiencia profesional. El programa consta de tres fases. La primera, orientación vocacional. La segunda, formación transversal que incluye competencias digitales, idiomas y habilidades. Y la tercera, una formación específica que estará relacionada con los conocimientos demandados por las empresas para el desempeño del puesto de trabajo para el que se cualifica mediante prácticas en ellas. La concejal delegado de Amdel, Belén Jiménez, agradece a la Cámara de Comercio la colaboración con el Ayuntamiento de San Roque por poner en marcha este programa en San Roque y anima a los jóvenes que no posean ni titulación ni ninguna experiencia profesional a que aprovechen esta gran oportunidad de formarse en un oficio que les va a permitir aumentar sus posibilidades de empleabilidad. Un grupo de mayores de 60 años de la barriada de San Enrique ha participado este martes en la cuarta de las jornadas biosaludables organizadas por las delegaciones de Asuntos Sociales y Deportes. Comenzaron en el edificio de usos múltiples desde donde fueron caminando hasta el Parque de Mayores situado frente al cortijo de las bóvedas donde unos monitores les enseñaron a utilizar los aparatos para ejercicios anaeróbicos y de tonificación. Finalizaron tomando un desayuno saludable. Los mayores de San Enrique han aprendido este martes a usar los aparatos para hacer ejercicios dentro de las jornadas biosaludables de Asuntos Sociales y Deportes. Estas jornadas comenzaron la semana pasada en el Parque Biosaludable del Callejón del Moro entre Puente Mayorga y Campamento y también se desarrollaron en el Parque del Torir en el Casco y en la Plaza de San Bernardo de la Estación. En todas estas ocasiones, al igual que este martes, entre los asistentes se contaba a la Concejal de Igualdad y Asuntos Sociales, María Teresa Benítez. Las explicaciones sobre el uso de los aparatos corrieron a cargo de los monitores de la Delegación de Deportes que dirige el Edil Antonio Navas. Tanto ellos como los responsables de esta actividad desde la Delegación de Asuntos Sociales han sido contratados a través de los planes de empleo de la Junta de Andalucía para menores de 30 años y para mayores de dicha edad. Las jornadas continuarán el viernes 26 en Torreguadiaro y el lunes 29 en Guadiaro. Se enmarcan dentro de un proyecto de dinamización comunitaria promovido por la Delegación de Igualdad y Asuntos Sociales para fomentar el envejecimiento activo. Ante la importancia del deporte para conseguir el envejecimiento saludable y activo, se trata de dar a conocer entre la población mayor cuáles son los parques biosaludables situados en distintos puntos del municipio, así como los elementos que los constituyen. El objetivo es que los participantes obtengan los conocimientos necesarios para continuar desarrollando buenas prácticas deportivas que influyan positivamente en su salud. Operarios adscritos a los planes de empleo de la Junta de Andalucía junto a personal de obras y servicios han realizado trabajos de desbroce en los accesos a Villa Carmela, en Puente Mayorga, que afectan tanto a la guartería ya existente como al centro de día que gestiona Asansul. Se trata, por lo tanto, de facilitar el tránsito peatonal de estos usuarios que estaba dificultado por la altura y abundancia de vegetación. La Teniente de Alcalde de la Bahía, Mónica Córdoba, y la Concejal de Asuntos Sociales, Maite Benítez, han realizado una visita a la zona de Villa Carmela para comprobar el estado de los trabajos ya finalizados. Córdoba explicó que en estas fechas, con el alto riesgo de incendios, se hacía necesario el desbroce de esta zona, pues tenía una vegetación muy alta y hay que evitar riesgos innecesarios. Concretamente, se ha desbrozado y limpiado la zona de acceso, tanto a la guardería, donde estaban los más pequeños, como a los usuarios de Asansul. Era necesario porque, evidentemente, entramos en una época un poco complicada de incendios y demás, y era importantísimo realizar esta labor. Se ha hecho a través de obras y servicios y con personal de la Junta de Andalucía con los planes de empleo de mayores de 30 y menores de 30. El centro Villa Carmela está ubicado en la barriada de Puente Mayorga, en la finca San Francisco. Junto con la unidad de estancia diurna para personas con discapacidad intelectual, también se encuentra ubicada a la guardería municipal. La edil de empleo Belén Jiménez explicó en otra visita que una parte de los trabajadores de los planes de empleo de la Junta, que se han incorporado en marzo, están llevando a cabo el desbroce en distintos puntos de todo el municipio, ya que no cuentan con suficiente personal de obras y servicios para completarlo según sus necesidades. Se han creado siete grupos de cinco trabajadores incorporados por los planes de empleo y cada equipo cuenta con personas cualificadas en construcción y otras en jardinería. Cada grupo se centra en unas barriadas en concreto, Estación Taraguilla, Puente Mayorga, Campamento y San Enrique Guadiaro, si bien pueden acudir a otros núcleos de población en función de las necesidades que surjan. La 17ª Feria del Arte de la Universidad Popular comienza el próximo miércoles 24 a las 6 de la tarde con una inauguración que tendrá lugar en la Plaza de Armas frente a la sede de la UP con la presencia del alcalde Juan Carlos Ruiz Boix y del concejal de este departamento, David Ramos. Tras el acto se abrirán las puertas del antiguo ayuntamiento donde se mostrarán los trabajos que se han realizado en los talleres de todo el término municipal a lo largo del año. La labor de los talleres de bailes, guitarras y teatro podrá disfrutarse entre los días 29 y 31 en el Teatro Juan Luis Galiardo. Este miércoles se inaugura la 17ª Feria del Arte de la Universidad Popular. El concejal delegado de la Universidad Popular ha señalado que este año tienen más de 2.000 alumnos en los distintos talleres, quienes guiados por sus monitores han realizado un gran trabajo que es de justicia que puedan contemplar todos. Espera que la participación de público sea muy alta tanto en la muestra en la sede como en los espectáculos del teatro. Y recuerda que la recaudación de las actuaciones irá a un fin social, como es el programa de garantía alimentaria que gestionan protección civil y asuntos sociales. La exposición de trabajos de los alumnos y alumnas podrá disfrutarse hasta el próximo 31 de mayo en la antigua Casa Consistorial en el siguiente horario, mañanas de 9 a 2, tardes de 6 a 9, el sábado 27 de 11 a 2 y de 6 a 9, y el domingo 28 de 11 a 2. En cuanto a las actuaciones en el Teatro Juan Luis Galeardo, se llevarán a cabo del lunes 29 al miércoles 31. Por la tarde, Protección Civil venderá las entradas en su sede y en la taquilla del teatro al precio de un euro y la recaudación se destinará íntegramente al programa de garantía alimentaria de San Roque. En un pleno solemne celebrado en la tarde del viernes en el Teatro Juan Luis Galeardo, se han entregado los honores y distinciones con motivo del 311 aniversario de la Fundación de la Ciudad de San Roque, donde reside la de Gibraltar. Todos los ediles de la Corporación, excepto Juan Manuel Ordoñez, han asistido a este pleno extraordinario que estuvo persidido por el alcalde Juan Carlos Ruiz Boix. Este viernes se celebraba el pleno de honores y distinciones con motivo del 311 aniversario de la Fundación de la Ciudad. Durante dicho pleno institucional se nombraron dos hijos adoptivos y se entregaron ocho menciones de honor. Así fueron nombrados hijos adoptivos Juan Pedro Varos Salguero y José Lara Menacho y recibieron sentas menciones de honor Juan García Bernal, Francisca Duarte Coca, Kika, Productos Antoñita, IES, Escuela Hostelería de San Roque, Andrés Villena Rodríguez, Asociación Apoyo Mutuo, José Orihuela Guerrero y Patricia Gavira Collado. El pleno fue desarrollándose con la lectura por parte de la secretaria general del Ayuntamiento de los méritos de cada uno de los galardonados a los que se entregó la distinción por ediles de la Corporación. Tras los breves discursos de agradecimiento de la madre de Andrés Villena y del cura Juan Pedro Varos, el acto finalizó con la interpretación del himno de Andalucía a cargo de alumnos de la Escuela Municipal de Música. Previamente el alcalde había felicitado personalmente a cada uno de los homenajeados de los que dijo que se sienten orgullosos en un municipio en el que trabajan por nuevos retos conociendo y valorando la historia. El alcalde al finalizar el acto coincidió con uno de los homenajeados en afirmar que todos navegamos en el mismo barco que se llama San Roque y que tenemos motivos para sentirnos orgullosos de ser sanroqueños. En primer lugar, como no podía ser de otra forma, el unirme a la felicitación a las tres entidades, a las siete personas que nos acompañan hoy en esta sesión y que han sido galardonadas con esas menciones de honor o con esos nombramientos de hijos adoptivos. Felicidades, felicidades a todos. Felicitar también a toda la población en un anticipo del día de nuestra ciudad, de la fundación de nuestra ciudad que celebraremos el día 21, pero que comienzan los actos por motivo de este fin de semana desde hoy viernes. Y concluyo, concluyo enviándoles un mensaje de futuro. Tenemos 311 años y creo que las palabras que podrían adjetivar a cualquiera de los aquí presentes, de los premiados vinculados al mundo de la cultura, de la solidaridad, del deporte, de la educación, de la universidad, de la iglesia, de las tradiciones, todos tenemos motivos para sentirnos orgullosos de ser sanroqueños. El futuro está todavía por escribir. Hay algunas sombras de dudas vinculadas al Brexit o vinculadas a ese fondadero que algunos quieren poner en duda algunos de los sectores de San Roque, pero creo que entre todos podemos salir adelante. Y me quedo con una frase expresada por nuestra vecina sanroqueña Mercedes Sánchez en representación de Pepe Orihuela, con la que quería concluir la intervención del día de hoy. Y es que de forma individual, de forma libre, de forma autónoma, todos sumamos y todos navegamos en el mismo barco que se llama San Roque. Felicidades a todos, muchas gracias por su asistencia. Se levanta la sesión. Antes, en nombre de todos los premiados, intervino José Orihuela Guerrero. La lectura la hizo su amiga y exconcejal Mercedes Sánchez Pérez por hallarse el convaleciente de una operación. En el discurso, Orihuela opinó que piensa que la ciudadanía es la máxima magistratura que se puede aspirar en las repúblicas humanas. Una ciudadanía, por tanto, que nunca puede ser pasiva, sino activa, crítica e imaginativa, destinada a renovar más que a reproducir. Es a esa concepción de la ciudadanía a la que han contribuido y contribuyen Francisca Duarte, con su lucha social. Productos Antonita, con su dedicación empresarial. Andrés Villena y Patricia Gavira, con su actividad deportiva. La Asociación de Apoyo Mutuo, por su voluntariado. José Lara, con su trabajo político. Juan Pedro Varo, con su labor pastoral. Juan García, con su actividad profesional y la Escuela de Hostelería, con su trabajo docente. Entidades y personas con las que se mostró honrado de compartir este momento tan emotivo. El violinista house sanroqueño Miguel Lara ofreció este sábado un espectacular concierto en el Sala Arena del Casino Admiral San Roque, que estuvo totalmente repleta para contemplar este evento enmarcado en los actos para celebrar el 311 aniversario de la ciudad. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, la teniente de alcalde de Cultura, Dolores Marchena, el edil de Juventud, David Ramos, y otros ediles saludaron al violinista Miguel Lara, que se mostró encantado de poder actuar en su pueblo natal con motivo de su 311 aniversario. Con este concierto, la Sala Arena, el Casino Admiral San Roque, se sumaba así, a las celebraciones del aniversario de la ciudad, tal y como señaló el responsable de comunicación del casino, Pablo Mur. Dolores Marchena se mostró encantada del éxito que está cosechando este sanroqueño que lleva por todas partes el nombre de San Roque. Pues una noche especial para conmemorar este 311 aniversario de la fundación de la ciudad de San Roque y lo hacemos de la mano de Miguel Lara, como saben, reconocido violinista con una trayectoria extraordinaria a la que los sanroqueños queremos rendirle homenaje con nuestra presencia en la noche de hoy, ya que va a poner en marcha un espectáculo que sin duda va a sorprender, como hace siempre, con ese sello de calidad, además con todo el conocimiento y con toda la innovación que trae a la música aquí en el Casino Admiral y desde el Ayuntamiento de San Roque, pues reconocer la participación de las delegaciones que han hecho posible que Miguel Lara esté aquí y, por supuesto, agradecer al Casino Admiral que ha sido el patrocinador y el que nos deja compartir una noche de buena música con Miguel Lara y con todos los sanroqueños y todos aquellos que han deseado compartir en este salón, en el Salón Arena, pues la conmemoración de la que hablaba anteriormente, acompañada de buena música. El alcalde señaló que se trata de un gran remate para los actos de este 311 aniversario de la fundación de la ciudad de San Roque y un buen broche de oro con este genio de éxito internacional, un enamorado de la música como es Miguel Lara. Bueno, pues concluyendo, todas las actividades que de la mano de la Delegación de Cultura, de la Delegación de Juventud y con la colaboración de todo el Ayuntamiento se han venido realizando en este amplio fin de semana con muchísimas actividades que tuvo un pequeño borrón y no en el debe del Ayuntamiento de San Roque sino en el debe de Endesa. Desgraciadamente ayer hubo un corte de suministro que nos molestó y hizo que se paralizara toda la actividad de la recreación de la fundación de la ciudad. Vuelvo a mostrar mis quejas por la continua suma de cortes de suministro que realiza Endesa en nuestro municipio. Se anteriormente afectaba a Miraflores, luego a la estación de San Roque, luego a Taraguilla. Ayer fue en el casco histórico en la ciudad y fueron más de 40 minutos de corte de suministro. Pero me quiero quedar con la parte positiva y quiero sumar mi felicitación a todos los participantes de la recreación en el día de ayer, a todos los vecinos y vecinas, a los niños, las niñas, a las mujeres, principalmente a todos los hombres que participaron en esa recreación de la ciudad, de la fundación de la ciudad, que creo que nos volvió a enamorar. El ver el templete de la Alameda Alfonso XI, la Plaza Andalucía y la Plaza de Armas en el principio antes del corte de suministro completamente llena, creo que es un éxito en esta segunda edición, en una fiesta todavía no consolidada, pero que lleva el apoyo de todos los vecinos de San Roque, por tanto hay que seguir mimándola, cuidándola y yo creo que vamos a tener un gran remate hoy, 21 de mayo, 311 aniversario de la fundación de la ciudad de San Roque y creo que es un buen broche de oro el que vamos a contar con un sanroqueño con éxito internacional como es el violinista de discoteca, de DJ, como es Miguel Lara, un enamorado de la música, me decía que el subinicio en el Conservatorio de Música de la Línea y luego pues siguiendo ampliando sus estudios en Granada y que a mí me maravilló hace unos 10 años cuando participó en la coronación de la Feria de San Roque del año, creo que fue 2006, justo el año en el que el prionero era Carlos Pacheco, creo que desde entonces ha enamorado a los que no lo conocíamos y lo seguimos muchas veces por Youtube porque es un artista de éxito internacional que me decía que venía ahora mismo de Suiza, que va la semana que viene diez días a Alemania y que tiene ya todo el verano cogido, todo el verano contratado en las playas de Croacia, más de tres meses de contrato y yo creo que podemos hoy disfrutar el 21 de mayo de un sanroqueño en el que así nos mira el San Roque al que yo quiero también agradecer la predisposición para contar con una actividad del Ayuntamiento de San Roque y además financiada al 100% por ello. Mi gratitud, mi agradecimiento y nada más, solo nos queda disfrutar de esta noche que además mañana es fiesta. Miguel Lara es un violinista house que acaba de lanzar su último videoclip o Biblión. Nacido el 13 de febrero del año 1985 en San Roque, Miguel Lara comenzó sus estudios de música con nueve años y ya en ese momento comenzaba a hacer sus primeros experimentos con el violín, alejados de la música 100% clásica. No será hasta 2006 cuando se decida hacer música house con su violín. Reside actualmente en Madrid donde tiene su laboratorio creativo. Como cada año desde primeros de este siglo, Puente Mayorga ha celebrado el domingo su tradicional Cruz de Mayo en la Plaza San Fernando que ha contado con tapeo y buen ambiente familiar. Esta actividad ha sido organizada por la Asociación de Mujeres, el Drago y pretende fomentar cada año un buen espíritu de convivencia entre todos los vecinos de la barriada. La Cruz de Mayo de Puente Mayorga ha contado con la participación de la teniente de alcalde de la zona de Bahía, Mónica Córdoba, la Edil Mercedes Serrano y algunos vecinos de la zona. La presidenta de la Asociación de Mujeres, el Drago, Francisca Rodríguez, comentó que esta iniciativa comenzó hace ya unos años y se pretende con ella que los vecinos tengan contacto entre sí, se involucren y puedan disfrutar de una jornada de convivencia. Sí, 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 esto es para el pueblo, por y para el pueblo. Lo que pasa que el pueblo no sé cómo va a reaccionar porque nosotros tenemos mucha voluntad y lo hacemos todo con mucho cariño y mucha alegría y el pueblo se duerme, no sé por qué, pero se duerme el pueblo. Pero vamos, que yo creo que este año vamos a tener gente porque yo lo he ido avisando a todo el mundo, los cartelitos están puestos y todo, pero eso es la segunda de el año, la que es en mayo y estamos muy contentos. Mónica Córdoba recordó que se trata de una actividad ya tradicional que se lleva celebrando varios años en Puente. Nos encontramos en la Plaza San Fernando aquí en Puente Mayor, acompañando a la Asociación de Mujeres, el Drago. Son numerosos los años que llevan realizando esta actividad de la Cruz de Mayo, la exponen, son muchos vecinos los que se acercan a la hora del mediodía para disfrutar de las tapas que ellas hacen sin ánimo de lucro y bueno, esperemos pasar una buena tarde con ellas acompañándolas. Vamos con el deporte. Este fin de semana se ha celebrado el segundo torneo Javi Barberán. Se han disputado varios partidos y las categorías participantes han sido Bebés y Prebenjamín el sábado y Benjamín y Alevín el domingo. Durante el fin de semana se disputó el segundo torneo Javi Barberán. En Bebés la final se decantó del lado del Club Deportivo San Roque, que venció al Salesianos por 5-0. En cuanto a los Prebenjamines, la final fue entre los Olivillos y Estepona, que empataron por 2-2, ganando los sanroqueños en la tanda de penaltis. En Benjamín el campeón ha sido el Atlético Zabal, ganando en el partido final a los Barrios por 0-4 y en la categoría Alevín ha resultado victorioso el equipo de Estepona, que venció en la final al Club Deportivo San Roque por 1-2. La organización y participación de este torneo ha sido exitosa, por lo tanto, presumiblemente se organizarán sucesivos ediciones. El expresidente del Club Deportivo San Roque, Javier Barberán, se mostró orgulloso y agradecido de que el torneo lleve desde este año su nombre y también la presencia de tantos asistentes. Agradecer al Club Deportivo San Roque por darme este homenaje como torneo a mi persona, que me siento muy orgulloso en ese aspecto, y también agradecer a tantos asistentes que han venido como padres, madres y aficionados al fútbol, equipos, niños, monitores, a todos, la verdad que para que el club y que el torneo vayan en auge para arriba, y bueno, ha sido un dos días intensos, de mucha calor, mucha emoción, al final ha habido ganadores y algo otro que no tampoco, no han venido a los perdedores, pero tampoco han vencido y agradecer también a la Asociación de Deportes por colaborar con nosotros y espero que esto siga un poco más arriba y que venga más participante, año a año y nada, da la gracia porque me siento muy orgulloso de sentir mi escudo, que lo llevo en el pecho, que es el San Roque y agradecer también en persona a Abel García, que si él no da el primer paso, yo desde hoy no tengo este torneo. Por su parte, el actual presidente de la entidad, Abel García, indicó que han sido dos días agotadores de trabajo en el que hay que agradecer a todos los que han trabajado o colaborado sin excepción y donde todos han disfrutado del fútbol, que era lo que se pretendía. Hemos concluido la jornada del domingo, han sido dos días, la verdad, que agotadores de trabajo. Quiero agradecer a todas las personas que han colaborado, tanto a la cofradía como a los monitores del club deportivo San Roque. Yo creo que estos dos días hemos dado un espectáculo aquí, se ha vivido fútbol, que es lo que se interesa, los niños han disfrutado. Quien ha visto el torneo creo que puede llevarse una buena imagen del pueblo de San Roque, de lo bien que ha salido todo. Lo que deseamos es que para el año que viene vengan más equipos, haya más participación, que no solo vengan los padres de los equipos participantes, sino que venga también la gente del pueblo, que es un espectáculo lo que se ve aquí, que los niños es el futuro. Así que nada, agradecer a todas las personas que han hecho posible esto y felicitar a los campeones. El concejal de deportes Antonio Navas comentó que ha sido un fin de semana dedicado exclusivamente al fútbol base con este torneo que comenzó llamándose torneo presidente y que ha vuelto a contar con una nutrida asistencia. Fin de semana deportivo, deportivo en el fútbol, nos acercamos a las categorías base, donde hemos tenido la segunda copa presidente, Javier Valvera, donde hemos tenido una asistencia de 12 equipos el sábado, el pasado día, y hoy domingo unos 30 equipos, donde hemos disfrutado de las fiestas de deporte, donde hemos visto una convivencia que es de lo que se trata. Darle la enhorabuena a Javier y a la organización y esperemos que esto siga cogiendo auge año tras año y siga teniendo esta aceptación y los equipos que sigan viniendo. El pasado domingo muchas de las alumnas de gimnasia rítmica de las instalaciones de Pueblo Nuevo de Guadiaro y Colegio Maestro Apolinar participaron en el Interprovincial de Gimnasia Rítmica celebrado en el pabellón de Tarifa. Las alumnas del Colegio Maestro Apolinar, a cargo de Raquel Martín, consiguieron varios premios y segundos puestos en la modalidad de conjuntos en la categoría Prebenjamín, Benjamín, Infantil y Cadete. Las alumnas de la categoría Levines y Benjamines de Guadiaro, a cargo de Melanie Morilla, consiguieron dos podiums en segundo lugar en ambos conjuntos. Un intenso trabajo de todas las monitoras del club y que en cada competición se ve reflejado con los resultados obtenidos. Vamos finalizando el deporte con nuestros más internacionales. Pablo Herrera y Adrián Gavira se despiden de la prueba 4 estrellas de Río de Janeiro, correspondiente al World Tour, en octavos de final. La pareja española ha cedido ante los estadounidenses Brunner Patterson por 2 a 0, con parciales de 15 a 21 y 21 a 23, en un intenso y exigente encuentro. El castellonense y el sanroqueño han ido de menos a más, pero su reacción no ha sido suficiente y ponen punto y final a su participación en esta prueba. El dúo nacional ha tenido momentos de buen juego y, sobre todo, en el segundo set han jugado de tú a tú a los americanos como era de esperar. Sin embargo, la ventaja que habían adquirido en el primer set y los puntos logrados en los momentos claves han dejado a los españoles a las puertas de los cuartos de final. Continuaremos en alerta amarilla por viento y por oleaje. Vamos a conocer la previsión en detalle para este próximo miércoles. Centro Óptico San Roque les ofrece el tiempo. Este es el tiempo previsto para este miércoles. Tendremos cielos poco nubosos o despejados con temperaturas cuyas máximas llegarán a los 21 grados y mínimas a los 17. El viento seguirá de levante fuerte. Seguirá también la alerta amarilla por fuertes vientos y oleaje. Centro Óptico San Roque les ofrece el tiempo. Llegados a este momento vamos a recordar los titulares de esta jornada de martes. El Ayuntamiento se plantea alegar la no concesión por el Gobierno de las ayudas EDUSI. Alcaidesa y Ayuntamiento mejoran el acceso a la playa de Torre Carbonera. Se construye una pista para la práctica con monopatín en la Plaza de las Constituciones. Presentación de San Roque 100% un nuevo partido local. San Roque rememora alegremente su fundación como ciudad. Esto ha sido todo. Más información como siempre en sanroque.es y multimedia sanroque.com, Facebook, Twitter y en Canal San Roque Radio. Y mañana más, este miércoles, más información en Canal San Roque Televisión. Hasta entonces, feliz tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!